Hola, soy Jesús del Castillo y me dedico al desarrollo de pruebas automáticas y pruebas de rendimiento sobre software. Vamos a hablar sobre los mecanismos de espera en Selenium WebDriver. En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que en la fase de desarrollo de software es necesario implementar una fase de pruebas. Normalmente, dependiendo de la envergadura del proyecto, esas pruebas suelen ser manuales. Siempre y cuando el proyecto sea pequeño o está empezando, no nos paramos a pensar en la necesidad de automatización de pruebas. Realmente eso suele venir cuando ha alcanzado un tamaño considerable o ya es previsible que van a ser necesarias. Bien, es preferible siempre automatizar aquellas pruebas repetitivas y simples y dejar que las personas, que los testeadores se encarguen de realizar aquellas pruebas que son más complejas y que... más complejas, más largas tal vez, pero que son difíciles de programar. Es más, puede ser... al final el coste final es más barato que una persona se encargue de realizar la prueba manual que desarrollar la prueba automática. Bien, para este fin se desarrolló Selenium. Selenium es un framework de automatización del flujo de navegación web. Este nos ofrece un abanico muy amplio de herramientas para interactuar con los distintos elementos de una página web. Entre... entre ellos... la forma de cargar una página web, la forma de cargar los elementos de una página web es asíncrona. Esto quiere decir que por cada vez que cargues la página puede ni durar lo mismo ni cargarse en el mismo orden. O sea, no tenemos conocimiento del orden en el que van a aparecer... cuando digo orden van a aparecer, quiero decir que es muy rápido y no es captable para nosotros. En el orden en el que se van a cargar en memoria, digamos, la página, los botones o los distintos elementos, ni el tiempo que van a tardar, puesto que normalmente los recursos... en los recursos de una página no suelen estar todos directamente dentro del dominio. Pueden ser recursos externos, los cuales pues pueden tardar más o menos en función de... de la cantidad del ancho de banda que tenga en ese momento o el tiempo o la latencia que pueda tener. Bien, cuando Selenium trata de buscar dichos elementos en la página puede devolvernos un error diciendo no he encontrado ese elemento para interactuar con él. ¿Cómo podemos solventar este problema? A través de los mecanismos de espera. Con los mecanismos de espera en Selenium WebDriver podremos programar a Selenium para decirle cuánto debe esperar, cómo debe esperar e incluso a qué eventos debería aguardar para interactuar con el elemento y de este modo de este modo garantizar que aunque la carga sea asíncrona tarde más o menos tiempo, esa acción va a poder realizarse. Hasta aquí este vídeo sobre Selenium. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.